Buenas noches, buenos días, buenas siestas queridos amigos, somos Bernie, Lucas, de Connie la Tuquera, toda la banda presente, esta vez para hacerles una invitación muy especial. El sábado 3 de febrero estaremos por primera vez en Los Corzos de Unquillo, un festival que data del año 1938 y que ya cumple sus 80 hermosos años. Estaremos cerrando con toda la fiesta y la caravana de Connie, los esperamos ahí. Sentí Unquillo, metí Los Corzos. ¡Gracias!